La franquicia de tortitas más famosa de Estados Unidos Vienen de todos los sabores, colores, tamaños... Bueno, bueno, bueno Pueden ser las mejores tortitas que he comido en mi vida Unas tortitas brutales Y me traéis esto ¡Guau! ¡Qué manera de fastidiar una tortita! Yo creo que podemos recrearlas Os voy a enseñar a hacer esta receta en condiciones ¡Hala! ¡Guau! ¡Hey! Muy buenas, cromáticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata Donde hoy estamos aquí en Wisconsin Delt Seguimos nuestra ruta por el Mississippi Y hoy vamos a ir a ver la franquicia de tortitas más famosa de Estados Unidos Ahí dejamos a los compañeros y nosotros nos vamos a comer tortitas Bueno, ahí como veis está la Casa Blanca, pero da la vuelta Me parece increíble Está da la vuelta Ahí está, IHOP Tira para adelante ¿Ves ese letrero? Ese azul IHOP El IHOP El IHOP ¿Qué significa? Ni más ni menos que International House of Pancakes Bueno, ok, Burbon, ¿qué te parece? ¿Crees que van a ser diferentes a las que hay en España? Un poquito más ricas, yo creo que seguro que están Hombre, es que aquí los americanos en todo lo que sea comida engordante Son unos fenómenos Así que vamos a comprobarlo Yo tengo muchas ganas Tengo ganas de probar de 800.000 topis diferentes A ver qué nos encontramos Anda Si nos hemos encontrado uno que se parece a César Blue A ver, pero bueno, ¿qué haces aquí, César? Es que soy el molde de los pancakes Como podéis observar, esto es igual que las películas americanas O sea, todo el típico desayuno americano Que te ponen aquí tu sitio El café te lo van rellenando Según le vas pidiendo, te lo van echando El sitio es igual Igual que cualquier película de estas Vais a creer que estoy exagerando Pero a mí estas cosas me impresionan un montón De verlo en todas las pelis Porque soy un cinéfilo Y me flipa estar en estos sitios Bueno, grumetes, pues aquí tenemos La carta del Ultimate Breakfast El último desayuno de la muerte Aquí vemos que van a tener El típico desayuno americano Con tu bacon Con tu jamón Con tu huevito Y fijaos esta carta tan colorida Y esto, a mí lo que me flipa de esto Es que te pone las calorías Como veis, ahí pone que este es 1090 calorías para el desayuno Madre mía, mi vida Para hacer dieta aquí en América Y aquí tenemos la otra carta Que es la carta de tortitas Que tienen de todos los sabores Colores, tamaños Bueno, bueno, bueno Tienen un montón Voy a ver cuál me pido Y ahora os lo enseño Esta carta es tan gigante Que no solamente tiene tortitas Sino que además tiene tibons Tiene hamburguesas Tiene de todo Pero aquí hemos venido A comer tortitas Pues ahora, a comer tortitas Bueno, bueno, en la cama Ya tenemos aquí las tortitas Que fijaos que es típico americano Bueno, tengo unas ganas De probarlo Que no lo sabéis Blanditas Están fluffies Oh yes Bueno, la textura está muy buena Pero yo creo que le hace falta Un poquito de esto Ahora sí Y hemos pedido también Un chocolate caliente Que aquí también es muy típico Pedirlo con esto Esto me recuerda Al de Ned Flanders Al del cacao de Ned Flanders Que si no lo habéis visto Os lo dejo por ahí arriba Porque es brutal Esto no es un chocolate Pero es esto Esto parece un Nesquil caliente En fin, no hay que lo entienda Yo sigo aquí dándole a las tortitas Me atrevo a decir ya Que pueden ser las mejores tortitas Que he comido en mi vida Bueno, vamos a probar la fresita Que tiene también muy buena pinta Pero tal y como me temía Ha pasado por un almíbar O sea, las hacen Y las meten en almíbar Por si ya tienen pocas calorías ¿Sabes? Es que esto es un cola cao Esto es un cola cao Mal hecho Y encima con nata de esta de spray No entiendo nada Unas tortitas brutales Y me traéis esto A ver qué dice un americano Del chocolate En España se dice guachirri 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 De estos What do you prefer? Old fashion Old fashion? I did not try straw Ahí está Magismich Yes Strawberry is very good Very good Yo creo que me debería haber pedido Otro sabor de tortitas Por probar varias tortitas Porque con esto Créeme que te petas Pero de una manera exagerada Bueno, se nos ha ocurrido Una idea brutal Porque ya que tenemos Cuatro tortitas Y ya tengo un poquito De fatiga de sabor Le he pedido al camarero Tres Eso es Ok, thank you very much Bye, Eccles Ya Me entiendo con los nativos Aquí, eh He pedido tres platos Porque tienen aquí Siropes diferentes Tienen aquí uno de Old fashion Que vete tú a saber Lo que es esto Tienen otro de Blueberry Que es arándanos Y tienen otro de Butter peanut Vamos a ver Cómo hacemos esto Esta por aquí Y esta por aquí Ok, ya lo tenemos separado Vamos a poner el Old fashion Esto yo creo que va a ser Lo que le gusta de Cheez El sirope ese de arte Me va a perseguir todo el viaje Vamos con el Butter Pecan Bueno, vamos a ver Ok One, two, three Boom Es que está aquí Vagin Mix Que es el compi De Randy Wow Que manera de fastidiar Una tortita Wow Esto es el sirope ese de arte Vamos con el Old fashion Este La blueberry De todos los santos Por favor Estate bueno Voy a apostar por ti Este está más bueno Esto tiene mejor pintado Vamos a ver Delicioso Esto está mucho mejor Esto ya ha cambiado Estas tortitas están muy buenas Pero yo creo Que podemos recrearlas Así que cuando volvamos al barco Os voy a enseñar a hacer Esta receta En condiciones El cacao y las tortitas Nos han costado 12,15 Que aquí tendríamos El dilema De la película De Reservoir 2 Hay que dejar propina En América Si no A ver que pasa Ahora Nos vamos para el barco Go Como habéis podido comprobar Los siropes de Lighthop No me han gustado Nada de nada Así que ya en el barco Vamos a hacer Tres siropes Que me encantan Y la receta de tortitas americanas Súper esponjosas Pero un poco más pequeñas Para que se coman mejor Con el desayuno Así que Vamos con ello El primer siropi que vamos a hacer Es de chocolate Bueno No es de chocolate en sí Es de Nesquik Si yo soy de Colacao Ya lo sabéis Pero en la encuesta Que hice en el vídeo De la pizza Salió que la mayoría Gustaba el Nesquik Así que es lo que sea Por mis nakamas Madre mía Que pelota que soy En una olla Echamos 120 gramos De Nesquik o Colacao 200 gramos de azúcar Y como todo buen chocolate Debe tener una pizca de sal Removemos los polos mágicos Muy bien Y retiramos 240 mililitros De agua fría Y un chorrito de esencia de vainilla Como se nota que estoy constipado Vaya vocecita voy a hacer Ya verás Esta parte es lo más importante Buah Si es que dan ganas de meterle el dedo ya Tenemos que hacer que se integren muy bien Todos los ingredientes Creerme que vale la pena Estar aquí unos minutillos Revolviendo Para asegurarnos que nuestro sirope Quede perfecto Llevamos la olla al fuego Y la ponemos a temperatura media No te pases con el fuego Que si no se va a quedar más quemado Que la canción del despacito Despacito Anda ya Eso sí Hay que irlo removiendo De vez en cuando En cuanto veamos que empiezan a salir Estas burbujitas Con dejarlo unos 10 minutos Será más que suficiente Como veis se queda demasiado líquido Pues es totalmente normal Lo pasamos a un bol Y para que quede con esa textura Típica del sirope Hay que meterlo en la nevera Durante una noche Más que nada porque ahora Te abrazarías la lengua Y no queremos eso ¿verdad? El segundo sirope que vamos a hacer Es de limón Puede parecer extraño Pero creerme que está brutal Mira pero si es limoncio Para que salga más zumo del limón Vamos a darle unos meneos así Presionando un poco Contra la mesa Os voy a enseñar un truco Que no tiene nada que ver Con la receta Pero que a mi me mola Mogollón Para decorar platos de frituras O poner un limón en el medio del plato Con un cuchillo Vamos haciendo cortes Hasta la mitad del limón así Uno para un lado Otro para otro Uno para otro Otro para otro El resultado es un limón Con dientes que mola un montón Ya os digo que es simplemente decoración Pero si lo hacéis Os vais a quedar con la peña fijo Exprimimos el jugo de limón Con un colador Más que nada Para que no se nos caigan las pepitas Y nos rompamos un diente Cuando comemos en la torretita Y en una olla Echamos 200 gramos de azúcar Y 200 mililitros de agua El fuego a temperatura media alta esta vez El azúcar tiene que derretirse Igual que tú cuando te mira tu cruz Como el zumo de limón es más bien pálido Totalmente opcional Le podéis echar un poquito de colorante amarillo Ya digo que si no queréis No pasa nada Es simplemente por estética Cuando empiezan a salir las burbujitas Y el azúcar esté disuelto Echamos nuestro zumo de limoncio Y pasa lo mismo que con el otro Con 10 minutos estará genial Si quieres que el sirope te salga más denso Déjalo un ratito más Pero tampoco te pases Lo llevamos también a la nevera De un día para otro Y vamos con el último sirope Para el tercer sirope Decide hacer un sirope de naranja El procedimiento es exactamente el mismo Que con el de limón No tiene pérdida Lo único que tienes que hacer Es sustituir el limón por la naranja Y ¡Vualá! Bueno y el colorante también lo ponéis naranja Que puedes poner el colorante color arcoiris Pero no sé Igual va a resultar un poco raro Ha llegado la hora de hacer las tortitas esponjosas Con un aparato de estos que se compran en cualquier chino O pasándolo de un lado para otro Separamos la clara de las yemas de 4 huevos Le tiramos 80 gramazos de azúcar Y lo integramos bien con las yemas de huevo Vamos a blanquear las yemas de toda la vida Cuando esté todo chachi pistachi Añadimos medio sobre de levadura en polvo O polvos para hornear Así es como lo llaman mis nakamas latinos Un saludito para todos los latinos Una pizca de sal Y un chorrito de esencia de vainilla Removemos bien bien toda esta mandanga Y sin tamizar y sin nada Le echamos 70 gramos de harina ¡Qué maravilla que no haya que tamizar nada! Harina de la normal No hace falta ni que sea de fuerza Ni que sea repostería ni nada La de trigo de toda la vida He de reconocer que esto es un poquito laborioso Sí, un poquito coñazo Pero tenemos que integrar todo muy bien Y por otro lado, aquí está el secreto La esencia de por qué las tortitas americanas son tan esponjosas ¿Os acordáis de las claras? Pues tenemos que llevarlas a punto de nieve Ya sabéis, la de siempre Tanto el bol como las claras como las varillas Tienen que estar bien fríos Le damos a tope de power con la batidora Y así es como tiene que quedar Con cuerpo y firme Nuestra misión ahora es ir fusionando las claras Con el mejunje de las yemas Hay que hacerlo con movimientos envolventes Que un escalofrío recorra todo tu cuerpo Cada vez que haces tortitas Con esta voz parezco el duque del de Sinteta no hay paraíso Traducido que lo hagáis con cariño Que sé que por ahí hay alguno que es más bruto que un petisui de morcilla ¡Ja! Os tiene que quedar algo parecido a esto Ahora en una sartén Ojo que la sartén tiene que ser buena y antiadherente En que si no, se avecina el desastre Echamos un pelín de aceite para que no se peguen Lo restragamos bien con un papelito Y echamos una porción de la masa Después de un par de minutitos Para darle la vuelta Lo mejor es que os fijéis en las burbujitas que van saliendo Con ayuda de una lengua de gato ¡Ale hop! Y ya solo queda esperar otros 3 minutitos Y ya tenemos listas las tortitas Vamos a echarle nuestros super siropes Y a zampar Nakamas, por fin tenemos aquí las tortitas Con los 3 tipos de sirope que hemos hecho De limón, de naranja y de chocolate Vamos a probarlos Yo creo que voy a empezar por este Buah Tortitas, mini tortitas Además se hacen en un plic-plac Ya lo habéis visto ¿Dónde vais? Esponjosas están 100% Vamos a probar a ver qué tal Es como tomarse un escuí con bizcochos Además es súper parecida a la de los dorayakis, ¿eh? Sí, sí Esponjoso, rico El sirope además está espectacular Este de Nesquiz Está muy guay Pero mejor tenía un cafetito Con un café estaría mejor Producción A que no queda café Bueno, pues no pasa nada Vamos a probar el siguiente Que es el de sirope de naranja Fijaos Sigue con la esponjosidad Muy buena Este sirope es el que nací a mi madre de pequeño Que me gustaba mucho el de naranja A ver qué tal ¡Wow! Que petalazo a naranja, ¿eh? No lo he recordado así, desde luego ¡Qué bueno! Por último vamos a probar el de limón A ver qué tal han quedado este sirope de limón Porque las tortitas yo digo yo que son top of the world A ver Este sirope de limón me recuerda un montón a cuando vas al chino y pides el pollo limón Pues es casi idéntico Casi, casi idéntico Brutal De los tres casi me quedaría con el de chocolate Pero porque soy súper chocolatero Después el de naranja Y después el de limón ¡Qué cosa más buena! Súper tortitas esponjosas americanas En fin, grumetes, espero que os haya gustado esta pedazo de receta y el vídeo que habéis visto del Team Mississippi Si ha sido así, ya sabes, déjate un like, te suscribes al canal, le das a la campanita, etc, etc, etc Y nos vemos en el próximo vídeo de la cocina del pirata ¡Hasta la vista, grumetes! ¡Uf! ¡Qué atracón de tortitas llevo ya! Bueno, poquitos ¡Hasta la vista, grumetes! ¡Hasta la vista, grumetes! ¡Gracias!